Hola, bienvenidos a la Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. A pesar de los esfuerzos de la derecha vandálica por desestabilizar Nicaragua, el gobierno del comandante Ortega sigue atrayendo inversionistas extranjeros a nuestro país. La agencia de inversiones ProNicaragua anunció que el gigante mediático Televisa abrirá una academia de talentos para sus telenovelas. Madre, sabemos que es difícil el momento, pero coméntanos, ¿usted venía en la unidad de transporte? Yo venía en la ruta cuando salieron los delincuentes que detuvieron la ruta y los querían matar a todos. Estos no son estudiantes, son grupos vandálicos, criminales. Sí, ellos son personas con una mente mala. ¿En qué unidad de transporte venían? No me acuerdo en qué unidad venían. Después de ver estas audiciones, los mexicanos quedaron convencidos del talento nacional. Con el corazón de Nicaragua lleno de dolor va este mensaje de fe cristiana a todas las familias que sufren esta tragedia que hoy nos enluta. Los caminos de prosperidad de Nicaragua siguen inspirando innovación en el mundo entero. La aplicación Waze ha lanzado una actualización diseñada para los nicaragüenses. Ahora los motoristas podrán reportar llantas quemadas en la vía, árbol de la vida caído, policía reprimiendo civiles, antimotines bloqueando el paso. También estrenaron una nueva voz que podrán activar después de instalar la actualización. Es la compañera Rosario. Buenas noches hermanos, buenos días compañeros. No sé, no sé a qué hora están manejando. Los compañeros de la policía de tránsito no me pasan la información. Ah, tenía que doblar a la izquierda en la calle que acaba de pasar. Vea qué hace compañero, dé una vuelta en U. Hoy es el día de Nuestra Señora de Fátima. Compañero, usted no puede doblar a la derecha. Nunca, siempre más allá, por el camino de la reconciliación. Está temblando en Papúa, Guinea. Agárrese duro, compañero. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, juramentó a los cinco notables que formarán su Comisión de la Verdad. Cairo Amador, Mirna Cunningham, Adolfo Jarkín Hortel, Jaime López Lowery y el sacerdote Uriel Molina. Ya actualizaron su currículum para incluir la palabra cómplice. Saben, no se quejen mucho de esa comisión, porque podría haber sido mucho peor. El plan original era reclutar a Payo, Laureano, Juan Carlos, Morís y Camila. El Papa Francisco está preocupado por el golpe de imagen que implica tener a sacerdotes como el Cardenal Obando y Miguel Eslaquit, alineados con un régimen totalitario. Para contrarrestar el efecto negativo, el sumo pontífice ha decidido ordenar a... Monseñora Rihanna. No, 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 no se alegren mucho. Es solo un chiste. La cantante de pop, Rihanna, vistió así para asistir a la gala del Museo Metropolitano de Nueva York, uno de los principales eventos del mundo de la moda, que tuvo lugar este pasado lunes. El tema era cuerpos celestiales y la imaginación católica. Todo iba bien hasta que unos curas trataron de colarse. Creo que no entendieron lo del código de vestimenta, ni las enseñanzas de Jesús. Buenas noches.